Se han renovado las autoridades y Jorge es el presidente del talero, así que bueno, con muchas actividades ya comenzando esta nueva gestión. Y sí, buenos días a todos. Sí, la verdad que sí, me tocó estar de presidente ahora. Bueno, sí, vamos a hacer algo para terminar el año, ¿no? Así que tenemos pensado hacer una pequeña ginectiada, así que no nada, que ojalá que lo salga todo bien. Sí, muy buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, yo ya soy medio conocido del ambiente, así que está todo previsto para el día sábado 20 y domingo 21. Esto, bueno, da comienzo el día sábado con destreza, con premios. Y continúa el otro día en una categoría rueda libre, en la tres categorías, clina limpia, grupa azulera y basto con incimera. Ya, bueno, dado que se ha renovado, o sea, esta institución y también, bueno, para cerrar el año. Bien, con invitados de lujo de toda la zona también. Sí, en esta contienda participan, o sea, en esta competencia que viene a ser como un torneo relámpago de ginectiada, o sea, participan, o sea, todas las categorías, tanto en la categoría profesional, los aficionados y los nuevos, o sea, que serían los aspirantes en esta competencia que, bueno, que estamos promocionando por toda la zona, por los medios y, bueno, con la consigna de poner bien en alto la tradición argentina y, bueno, reencauzar, que sería la palabra, para que esto, bueno, cada vez tenga más importancia aquí en Villa de la Angostura. También va a haber algún servicio de cantina, ¿no?, para todos los presentes. Sí, vamos a hacer asado, aquí en este lugar que se encuentra, todo este predio lo vamos a recondicionar, lo vamos a dejar al 100% para que el espectador, la familia, los niños, toda la gente invitada, al turista, porque creemos que esto es un atractivo turístico, que se vea la gente desde ese punto de vista, y vamos a brindar un asado criollo con el tradicional, bueno, asado como corresponde, como Dios manda, con gaseosa, algún vino, porque un asado sin vino no es una fiesta gaucha, y, en fin, gaseosa y otras cuestiones que hacen, bueno, al servicio y la atención a la gente, al espectador que viene aún agenteada por lo general. Javier, quedan algunos días como para poder reparar este predio, ¿qué se le va a hacer? Buenos días para la audiencia. Por ahora nosotros vamos a empezar a levantar los palos, a poner las cosas en todas condiciones. ¿El alambrado también? El alambrado, vamos a levantar el alambrado, a armar la maroma, a hacer todo de vuelta en realidad. Es como empezar desde abajo, pero bueno, con el grupo que tenemos, que se organizó todo, gracias a Dios venimos bien trabajando en conjunto, venimos haciendo buenas cosas, y bueno, y darle lo mejor a la gente, y poder que la gente agarre y pueda disfrutar el día que tiene que disfrutar, pero bueno, yo pienso que nos va a tocar un día espectacular, y la gente puede venir a disfrutar, y a comerse un asado, a pasar el día con la familia, y hacer una buena fiesta para la gente, para el pueblo más que nada, porque el pueblo, para la traición, no se hizo nada. Y es como que piensan que los gauchos estamos apagados, pero siempre estamos presentes. Luis, el predio se iba a cambiar en algún momento de lugar, ¿no? ¿Se había propuesto eso? Sí, hay un proyecto, hay un decreto firmado entre Parques Nacionales y el municipio. Hemos mantenido una reunión hace muy poquito con el secretario de gobierno, José Riffo, que nos dio una perspectiva bastante positiva, que está bastante avanzado lo del proyecto, así que creemos que este año, y creo que el que sigue, vamos a continuar ocupando este predio, si Dios quiere, mientras ellos lo autoricen, y seguramente creo que ya en el 2015 para adelante, posiblemente tengamos alguna noticia buena como para trasladarnos, y ya asentarnos definitivamente en un nuevo predio, que sería la idea. ¿Dónde sería? Esto prácticamente, bueno, sería pegado a la cancha de rugby, sería cerca, o sea, de esa zona, y es un lugar realmente espectacular, porque ahí mismo, pegado a la cancha de rugby, están, bueno, o sea, las canchas de, o sea, las carreras cuadreras, ¿no? Donde se hicieron estas canchas, hace muy poquito, contento, porque, bueno, tenemos un gran programa, o sea, de actividades, este año por el momento, sería el cierre, o sea, del año, con una gran genetía en las tres categorías, en la rueda libre, y apoyando las carreras cuadreras, que se vienen también ahora, el 14, sería ahora este próximo domingo. ¿Está previsto seguridad y también hacer una especie de un predio paralelo a lo que es la genetía en sí? Sí, la verdad que sí, vamos a tirar una malla a 8 metros, más o menos, de acá del Alhambra, para allá, para que no entren gente con bebida, para que consuman acá adentro y ayuden al talero, perdón. Y sí, va a haber seguridad. ¿Cuál es el valor de la entrada? Acá vamos a hablar con los muchachos, no sé, 50 pesos debe ser, más o menos. O sea, todavía no está determinado. No, todavía no está determinado eso. Así que no, bien, por ahora ojalá que la gente venga y colabore con la agrupación, y bueno, que se vengan a comer un asadito, que va a haber chivo, cordero, y alguna tira de asado de vaca, y bueno, vino, cerveza, para lo que les guste.